Nos encontramos en la Universidad Intercontinental, donde se está celebrando la Semana de la Comunicación, así que acompáñennos a ver cómo se llevó a cabo. La Semana de la Comunicación de la UIC se celebró del 23 al 25 de septiembre y dio a los jóvenes una mirada del campo laboral actual. Esta semana que estamos ahorita viviendo, ahorita en septiembre de este 2024, tiene que ver con los contenidos en las plataformas y el futuro de lo que va a pasar con el mundo digital. Lo que estoy tratando es que la generación se mueva, que descubra, que vea, que conozca lo que hay afuera, a qué se van a enfrentar y que eso lo aprendan desde aquí. Esta universidad ha generado grandes comunicadores que están en Fox, que están en Televisa, que están en TBC, están en el extranjero algunos de ellos. No todos están a cuadro, algunos son guionistas, otros son productores, están en diferentes áreas de la comunicación. Lo que buscamos es que sea ahora precisamente en este nuevo entorno donde estén estos jóvenes, eso es lo que buscamos. Los jóvenes pudieron conversar con varios panelistas, entre ellos Carlos Abascal, director editorial de Yo Influyo, o Juan Pablo Camargo, quien ha participado en distintas producciones, como El Guardián de las Monarcas, de Netflix. La verdad que ha sido un placer ver los rostros jóvenes tan interesados, con tantas ganas, las preguntas. Pues nada, es de verdad muy apasionante y muy gratificante el ver que el futuro de esta industria está en buenas manos. Además, los mismos estudiantes se encargaron de organizar, producir, dirigir y transmitir las pláticas, poniendo en práctica lo aprendido en la universidad. Claro, o sea, la experiencia es muy importante y claro, que vengan ellos a nosotros y que nos puedan decir toda la información que han recopilado a través de sus años de carrera, creo que es muy valioso para nosotros. Inicialmente estoy en cámara, sin embargo, todos participamos en lo que es la escenografía, la escenografía, la iluminación y otras actividades así. Además de aprender cómo utilizar el material de aquí del foro, también las pláticas que traen los ponentes son muy buenas. Para Yo Influyo, Carla Martelli. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!